A ver, dime, dime Seki, muy rápido. Pero esquina... Vale, ya lo veo, ya lo veo, sí, sí. No me ha visto. Vale. No, no, tú, no. Vale, qué buena, me está siguiendo aún. Vale, he dejado de seguirme. Eh, what? What? Ah, ¿qué? Hola, ¿me oís? Ah, 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 ah. Wow! 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 ¿Qué coño? Eh, mira, mira, ¿sabe lo que estaba haciendo? Mira, digo, yo la he perdido. Estaba encima de la montaña esta de la derecha, me estaba curando y de repente aparezco en sus hombros. Oh!